Muy fuerte Eso es lo que se vivió en las últimas horas cuando muchas personalidades del mundo del espectáculo decidieron dar a conocer una noticia devastadora sobre una mascota que sufrió la violencia humana por parte de algunos sujetos, Pero Lozano, una de las estrellas indiscutidas de Telefe, tomó la determinación de utilizar sus redes sociales para referirse al respecto sin piedad. Fue en las historias de su cuenta de Instagram, donde mostró la foto de Jacinto, un perro que se encuentra internado luego de ser brutalmente atacado en medio de la bienvenida a este 2021. Como suele suceder todos los años, la pirotecnia fue una de las protagonistas de estos momentos que hoy indignan a millones y millones de personas en el mundo 2.0, incluyendo a grandísimas figuras. Hay que ser mierda, disparó Vero Lozano al leer parte de la historia de este perrito. A Jacinto lo rescatamos anoche de José Centésimo Paz, le metieron un petardo en el hocico y se lo ataron. Tiene la mandíbula partida en 4. Quedó internado en VQ. Vamos a necesitar la ayuda de todos para costear los gastos. Por favor, no lo dejemos solo ahora, decía el mensaje que movilizó a todos sus seguidores. Cabe recordar que también Paula Chávez, y la China Suárez dieron a conocer este pedido que sigue dando vueltas por las redes sociales, y que justamente la conductora de Cortá por Lozano, se ha mostrado en reiteradas oportunidades como una verdadera amante de los animales, compartiendo muchos de los pedidos que comienzan a viralizarse para ayudar a los indefensos que muchas veces son atacados. Días atrás, la compañera de Mauro Zeta, mostró que había agrandado su familia después de adoptar un perro de la calle que necesitaba un hogar, y que finalmente lo encontró de la mano de Vero. En su cuenta de Instagram, justamente se pueden ver las fotos de su pequeña hija Antonia junto a la nueva mascota que no deja de cosechar likes y comentarios de parte de los cibernautas. ¡Gracias! a un amigo, se abre en una ventana nueva.